Sol de los arenales Regaba en sangre del bravo saibuente Grito que está volviendo en tu desbocado Otro pehuenche En tu desbocado Otro pehuenche Sol de los arenales Regaba en sangre del bravo saibuente Grito que está volviendo en tu desbocado Otro pehuenche En tu desbocado Otro pehuenche El cielo la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende En la negra simba De mi araucana Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén Quimei Quimei Neuquén Sol que se está gastando En piedras flacas y turbias corrientes Besa la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Amadura el silencio Por el agreste vientre de tus guardas Quieren 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 dormirse Tiemblan sus entrañas Enamoradas Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén Quieren 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 Quieren